Buenos días, vamos a ver en Python cómo usar estructuras de repetición. Abrimos una ventana del editor de código Gini, abrimos una ventana del intérprete Python escribiendo cmd en la línea en el cuadro de búsqueda de Windows y escribiendo Python. Ya se ha lanzado el editor, lo lanzamos a la derecha, dejamos a la izquierda el editor de Gini y vamos lo primero a guardar este archivo, vamos a documentos, vamos a poner aquí repeticiones.py que como sabéis es la extensión de los archivos de Python. Vamos a hacer un programa muy sencillo que pide un nombre al usuario, pedir un nombre y a continuación deletrea el nombre. Y esto lo vamos a hacer de momento así de sencillo, entonces vamos a pedir aquí un nombre sabemos que con input podemos pedir una respuesta al usuario que va a introducir por teclado introduce un nombre Vamos a hacer como hemos educado, por favor, introduce un nombre y ahora tenemos que emplear una estructura de repetición vamos a lanzar esto aquí un momentito por ejemplo yo digo aquí Juan y dentro de la variable nombre tenemos la cadena Juan está delimitada por una comilla simple y una comilla simple al inicio y al final esto indica que es una cadena de texto entonces ahora queremos hacer una estructura de repetición que vaya letra por letra escribiendo por pantalla cada una de las letras podemos decir por ejemplo dame una J, dame una U, dame una A, dame una N entonces esto vamos a emplear una estructura para de repetición, podemos decir for para cada letra que esté en el nombre ahora importante los dos puntos, cuando le damos a intro si observáis aquí tenemos una identación que indica que todas las instrucciones que siguen con esta identación van a pertenecer al for entonces podemos decir aquí print y entre paréntesis dame una y ponemos letra y con esto estamos imprimiendo cada una de las letras del nombre ponemos Juan, dame una J, dame una U, dame una A, dame una N y al final vamos a escribir print por ejemplo vamos a escribir que grande eres y escribimos el nombre vamos a poner aquí unas exclamaciones para darle a esto un poco de intensidad y exclamaciones de apertura y de cierre dentro de la función print podemos separar cada fragmento del mensaje con una coma y esto no es exactamente lo que queremos porque si os dais cuenta print está dentro del bucle de repetición del for y se va a repetir pues tantas veces como letras tiene la palabra que no es exactamente lo que queremos por ejemplo vamos a decir que nos llamamos Luisa entonces obviamente el que grande eres Luisa solo debería aparecer al final entonces le tenemos que quitar este tabulador se lo quitamos y ya el programa hace lo que queremos por favor introduce un nombre voy a decir Leonardo y que grande eres Leonardo ahora si importante recordar esto siempre que tenemos una estructura seguida que concluye con un dos puntos en la siguiente línea es importante tener un tabulador todas las instrucciones que sigan con el tabulador van a pertenecer a la estructura la primera instrucción que ya no tenga el tabulador ya está fuera de la estructura podemos poner aquí un espacio para mostrarlo más claramente esta es la estructura de repetición for ¿qué otra estructura tenemos en Python? es el while, el mientras entonces podemos cambiar esto para que podemos decir que preguntar al usuario al usuario si desea deletrear otro nombre entonces eso lo haríamos siempre que se pregunta al usuario pues sabemos que tenemos que emplear la función input le preguntamos desea deletrear de nuevo de nuevo y vamos para que el usuario solo introduzca o una s o una n ponemos el sino ¿vale? cerramos el paréntesis porque input es una función y sabemos que los parámetros que le pasamos a la función van dentro de un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre ¿vale? entonces para si nosotros queremos repetir una y otra vez el que se deletree el nombre pues vamos a tener que poner todo este programa dentro de una estructura de repetición y a mí se me ocurre que podemos hacerlo con un while ¿no? entonces podemos decir vamos a decir que de partida la respuesta no tiene ningún valor y podemos decir que while respuesta sea distinto de n dos puntos nuevamente cuando pulsamos intro la siguiente línea tiene un tabulador entonces como todo esto todas estas instrucciones y también respuestas van a estar dentro de la estructura de repetición las seleccionamos y le damos al tabulador y automáticamente se la indentación se aplica en un único con una única pulsación del tabulador para todas las líneas ¿vale? entonces esto prácticamente está acabado ¿vale? porque daros cuenta la estructura mientras va seguida de una condición en este caso comprobamos si la respuesta es distinta de la n que digamos que es lo que esperamos para indicarnos ¿vale? la respuesta de partida tiene un valor nulo por lo tanto es distinto de n luego esto se va a ejecutar podemos poner aquí un comentario ponemos aquí fin while no es necesario pero para que se vea que aquí concluye ya el while para que lo veáis ponemos print fin del programa y va a deletrear el nombre como ya hemos visto anterior bueno pide el nombre al usuario lo deletrea indica que grande eres ahora con el nombre completo y vuelve a preguntar vuelve a preguntar si desea deletrear de nuevo lo que introduzca el usuario se va a guardar en la variable respuesta y aquí se acaba el while luego vamos a volver vamos a repetir de nuevo todas estas instrucciones si se cumple la condición respuesta distinto de n vamos a ver si esto funciona como nosotros pretendemos aquí decimos por ejemplo Antonia se deletrea desea deletrear de nuevo decimos que sí introducimos ahora por ejemplo a otro nombre Roberto vale desea deletrear de nuevo en realidad si aquí ponemos cualquier cosa que sea distinto de n él lo va a interpretar como un sí o como algo distinto de no podemos una última una última palabra para detrear María que grande eres María y ahora si decimos que no pulsamos intro y se sale de la estructura de repetición y llega a fin del programa vale muy bien pues podemos dejarlo aquí o podemos dejarlo aquí y aquí lo dejamos hasta la siguiente videoexplicación gracias por vuestra atención gracias